¿Te imaginas vivir una temporada en Australia mientras estudias, trabajas y conoces gente de todo el mundo? Ahora, tu sueño de conocer las antípodas está más cerca que nunca, porque en YouTube Project te ayudamos gratuitamente a dar forma a tu aventura. ¿Te gustaría estudiar inglés o un curso de formación profesional que te abra las puertas al mundo laboral? Nosotros te ayudamos a escoger la ciudad y la escuela que mejor se adapten a tus necesidades, te matriculamos, tramitamos tu visado y nos encargamos de todo el papeleo. Además, con el visado de estudiante podrás trabajar a tiempo completo en Australia y disfrutar de uno de los mejores países del mundo para vivir. Te recibiremos cuando llegues a tu destino, te enseñaremos la ciudad y te ayudaremos con los primeros trámites australianos. Barbacoas en la playa, yoga, surf... Durante el tiempo que estés en Australia no te faltarán los planes, porque te invitaremos a todos nuestros eventos y excursiones y conocerás a un montón de estudiantes como tú. Infórmate ahora y vive una aventura para toda la vida.